Muy bien, queridos amigos, tenemos un invitado de lujo que nos está visitando aquí en Cochabamba, Cacho Romero, desde Chile. Un productor musical con 25 años de experiencia en audio, ha trabajado en todos los ritmos conocidos y con grupos como Tupa, Jato, Aviónica y muchos otros o más a nivel nacional e internacional. Nos acompaña, nos está visitando y además va a realizar un importante taller. Vamos a hablar con él en instantes y también está junto a nosotras en esta oportunidad Susana Obando, que es gestora cultural, quien también nos va a comentar sobre todos los proyectos que se vienen más adelante. Arrancamos contigo, Cacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación y bueno, feliz de estar en Cochabamba disfrutando de la linda ciudad. ¿Estás volviendo después de muchos años a Cochabamba? Sí, sí, estoy volviendo después de más de siete años, aunque online siempre tengo contacto con artistas de aquí, con los que me llevo muy bien y trabajo ya hace años. Bueno, muy bien. A ver, para los que no tienen tanto conocimiento, ¿qué es lo que hace exactamente un productor musical? Bueno, un productor musical es, desde mi perspectiva, es como un poco el guía que hace que la propuesta musical sea mucho más efectiva, ¿no? Ya sea sonoramente o musicalmente, dando consejos y aplicando técnicas para que la cosa funcione bien, ¿no? Ese es un poco... Qué bueno, qué bueno. Y a lo largo de toda tu trayectoria, que ya son muchos años de trayectoria, ¿qué satisfacciones grandes te ha dado la música? Y también, ¿qué momentos difíciles has atravesado durante todo este tiempo? Bueno, momentos difíciles, yo creo que en cualquier oficio los hay, ¿no? Ahora, en este caso de la música, siempre la satisfacción es que cosas que uno, en las que trabajó, músicas en las que trabajó, quedan en el subconsciente de la gente. Y a veces uno, en los lugares más insospechados, escucha la canción que hiciste, no sé, el cariño de la gente. Me parece que por ahí va por el lado humano, siempre es la satisfacción que uno tiene. Claro, y eso también es importante, ¿no? Porque el productor musical hace muchísimo por el artista, pero muchas veces es poco reconocido, porque está detrás, ¿no? Está detrás, está haciendo seguimiento, está siempre apoyando al artista, pero el artista es la cara de todo lo que atrás se viene haciendo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, me imagino que eso también, de alguna forma, es complicado. No, no, igual yo entiendo mi lugar en la industria y mi lugar es, obviamente, atrás, apoyando al artista. Pero como te digo, la satisfacción es cuando vas a algún lugar y hay gente que se identifica con la música con la que uno trabajó, yo creo que eso no tiene precio. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, Susana, gracias también por acompañarnos. Sabemos que se va a realizar también un taller muy importante para que diferentes artistas también que quieren inmiscuirse un poco en la música puedan participar. Sí, sí, gracias a ustedes, Paola, por el espacio y por la invitación. Sí, justamente esta Masterclass trata de generar eso, un contenido en relación a la producción musical y la mezcla intuitiva, que es justamente la producción lo que cocina todo, ¿no? Cocina la propuesta de creación musical. Y en ese sentido, pues, esta Masterclass está especializado justamente para artistas profesionales, pero también para aquellos que están empezando, ¿no? De aquellos que tienen quizás un estudio en casa y que quieren generar esta producción, esta mezcla, no saben cómo hacer. En realidad lo que se va a determinar también como contenido de esta Masterclass es cómo das el estilo y esa característica a tu propuesta musical, ¿no? Entonces, la idea es que la gente participe de esta Masterclass el día de hoy y el día de mañana y que puedan compartir este espacio con Cacho Romero, que lo estamos teniendo después de muchos años acá en Cochabamba y no sabemos cuándo va a volver, ojalá muy pronto, pero es eso, ¿no? Que puedan enriquecerse a partir de esa experiencia que él tiene como productor de más de 25 años de trayectoria, ¿no? Y además es uno de los productores que ha trabajado de forma interdisciplinaria, se podría decir, y con muchos géneros y estilos musicales, ¿no? Desde el pop, el folclor, el rock, entre otros, que él combina en ese toque que le da justamente a las propuestas musicales. Así que creo que es una buena oportunidad para aquellos artistas emergentes, profesionales, aquellos que quizás quieran iniciarse en la producción musical. Así que están invitados todos, todas, para ser parte de esta Masterclass que se va a realizar el día de hoy miércoles y el día de mañana jueves a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Son cuatro horas por sesión y esta Masterclass se realiza en la Alianza Francesa y pues la gente puede acceder todavía a los cupos que tenemos disponibles. Perfecto. Y justamente a los que quieran saber qué se hace, cómo pueden prepararse para ser productores musicales o simplemente quieran ingresar al mundo artístico, conocer, ¿no? Tener conocimiento también de cómo ha iniciado Cacho en el mundo de la producción porque no debe ser nada sencillo. Me imagino que el trabajo es bastante arduo, lo pueden hacer yendo a esta Masterclass. Gracias. Nuevamente te voy a pedir, Susana, que puedas reiterar el horario, el lugar y la fecha. Bueno, sabemos que es hoy y mañana. Y en las plataformas digitales donde la gente se pueda informar un poco más. Muy bien, sí, la gente puede encontrar el registro de inscripción en nuestras redes sociales que es arroba Grito Rock Bolivia. Justamente esta Masterclass, el conversatorio que tenemos el viernes y otras actividades más son parte de la programación que tenemos desde el Festival Grito Rock, que más que un festival es una plataforma también que promueve la formación, la circulación musical. Y es justamente parte de la programación de nuestros 10 años. Estamos de aniversario, así que la gente está cordialmente invitada para ser parte de esta Masterclass el día de hoy, reiteramos, y el día de mañana a partir de las 5 de la tarde en la Alianza Francesa. La Alianza Francesa está ubicada en la calle La Paz y Cristóbalo Carrillo, así que los esperamos ahí. Y todavía pueden registrarse en nuestro formulario en arroba Grito Rock Bolivia. Y por favor, déjame invitar también para que la gente sea parte del conversatorio que tenemos programado para el día viernes, viernes 11 de octubre, a partir de las 3 de la tarde en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón. Este conversatorio también va a hablar acerca de la producción integral del ecosistema musical, que se va a realizar con invitados como Cacho Romero, y además tenemos otros invitados como Pedro Bustamante, Rodrigo Escobar, Hugo de Ugarte, Pablo Pérez, que son profesionales en la música. Ellos se dedican a la docencia, son productores, son programadores, y bueno, también mi persona que va a estar intercambiando experiencias, conocimientos en relación al ecosistema musical. El ingreso es totalmente libre para el conversatorio que tenemos programado el día viernes en la Universidad Mayor de San Simón. Así que están esas dos programaciones que tenemos en el marco de nuestros 10 años de festival como Grito Rock. Perfecto, Susana, muchísimas gracias, Cacho, de verdad, bienvenido. Gracias a ti. Espero que puedas disfrutar la deliciosa gastronomía que tenemos en Cochabamba. Sí, espero que te puedan, que te traten muy bien y que te hagan pasear muy bien en Cochabamba. En Cochabamba somos muy hospitalarios, así que espero que te sientas feliz. Gracias por la invitación. Y en casa. Muy bien, gracias a los dos. Nosotros continuamos y nos vamos hasta Santa Cruz. Tenemos más.